El discurso de Merkel, el ritmo acelerado de los contagios en nuestro país, la crisis económica y con ello el aumento en la inseguridad, son algunos de los retos que todos nosotros como mexicanos debemos enfrentarnos día con día. Y quiero insistir al decir todos, ya que últimamente he estado viendo algunas acusaciones hacia una persona o a un gobierno. Es importante señalar que dichos gobiernos han buscado implementar algunas estrategias para poder enfrentar este monstruo denominado COVID-19. Sin embargo, también es relevante señalar que gracias a los esfuerzos aislados y no en conjunto, estamos viviendo una polarización cada vez más marcada. Justamente hace unos días la canciller Angela Merkel dio un discurso que de verdad me llamó mucho la atención. En su presentación en el Parlamento Europeo, Merkel enfatiza que ante esta situación histórica es urgente que los gobiernos sean democráticos con la información y transparentes con la ciudadanía. Un discurso sencillo pero con una reflexión contundente. Le dice al mundo que la pandemia no puede ser combatida con mentiras y desinformación, ni tampoco con odio y disturbios. El populismo que niega los hechos está mostrando sus límites. Una democracia necesita verdad y transparencia. Fueron algunas de las frases que más me gustaron de este discurso. Y es ahora que quiero tropicalizar estas palabras con lo que se vive en México y por supuesto en Tamaulipas. He sido muy insistente en mis colaboraciones anteriores, en el que señalo la división entre el gobierno federal y los estatales, entre ellos también en el de Tamaulipas. Se percibe una medición de fuerzas día con día, sin importar el resultado de esta confrontación. Precisamente el domingo 12 de julio nuevamente los gobernadores de Acción Nacional se reunieron para tratar temas que les aqueja a cada uno de sus estados y para nombrar a su nuevo representante, con la única convicción de hacerle frente al gobierno federal. En un país y en un estado tan plural como es el de Tamaulipas, siempre es bueno tener grupos de oposición, ya que si se hace buena política, quienes tienen el poder podrán atender las necesidades de ese conjunto de personas que no está siendo tomada en cuenta. Pero bueno, siendo honestos y directos, retomando las palabras de la canciller Merkel, les pregunto, me pregunto y les pregunto a quienes se dan el tiempo de verme y leerme, ¿creen que por los resultados obtenidos al día de hoy con la estrategia implementada y con la elección más importante en la historia de nuestro país en puerta? ¿Los gobiernos en México son transparentes y verdaderos? Se los dejo a su consideración.